¡Suscríbete al canal! Y él dijo que conocía otra manera Dick, Iron Mike, él no está nada feliz con nosotros Solo escúchame, escúchame, ¿recuerdas lo que él dijo? Iron Mike, sí, él estaba alardeando conocer todos los caminos de cabras que hay en la zona Dijo que había un camino que daba la vuelta a Mount Tilsen Mount Tilsen, no sé ¡Tilsen! ¡Tilsen! Sí, ese era, el paso Tilsen Sí, bueno, ¿y por qué demonios estás? Espera, mierda, miero ¿Tú hablaste con... está viva? ¿Zara está viva? ¿Dick? Bien, escúchame, O'Brien, ellos Buser encontró su identificación Sí, Buser Yo creo que está viva Dick Bueno, nunca perdiste la esperanza Siempre supiste Nunca perdiste ¿Y qué vas a hacer? No sé, Buser No sé, pero... No sé, si hay alguna posibilidad de que siga con vida Ya debo Debo encontrarla No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Debo ir Ricky y Gary necesitan ayuda para poner un estante o algo así Yo te veo cuando regreses al campamento Buser Bien, nos vemos, Buser ¿Dickon, dónde estás? Hola, Ricky Tengo que encargarme de algo ¿Vas a regresar? ¿A qué se puede regresar? ¿A qué te refieres? Buser nos dijo Buser les dijo Bien, mira No hay nada que decir No hay manera de cruzar el vaso Sandian, lo sabes Sí, sí, volveré Mira, como dije Tengo algo que cerrar con fuera Oh, mierda, casi se acaban Esto es Radio Libre Oregon La verdad les hará la libertad Me llamó la atención que algunos de ustedes están trabajando con Nero El mismo Nero que vimos matando a un grupo de sobrevivientes hace poco tiempo El mismo Nero Que nos abandonó aquí en la mierda hace dos años Algunos podrían llamar tonta a esa gente Pero tengo un mejor nombre para ellos Traidores Y les aseguro que yo no tomo la traición a la ligera Pero Soy un hombre razonable Así que les haré una advertencia Escuchen Dejen lo que sea que estén haciendo ahora Antes de que los encontremos Porque los vamos a encontrar Y cuando lo hagamos Van A pagar Yo personalmente Voy a amarrarlos al árbol más grande que encuentre Y mientras exhalan su último aliento Los cortaremos para alimentar con ustedes a los fakers que aman Eso Es una promesa Soy Mark Copland De Radio Libre Oregon No creas las mentiras Sí, bueno, Cope Debo decirte que a mí no me agradan más que a ti Haz lo que quieras ¿Qué te parece eso, eh? Alguien está en la entrada Qué gusto verte Hola, Dick ¿Cómo has estado? ¿Viniste a comprar algo? Vos, ¿qué tal la vida de campista? La llenaré Pronto tendré cosas nuevas Así que ven Oye, ¿cómo te va, Dick? Yo Estuviste ocupado, ¿no? Ya está Ajá Entiendo Deacon Me alegra verte ¿Cómo te va a hablar? Sí Sí Eso es bueno ¿Sí? Sí Solo cerraré los ojos un momento. ¿Qué ocurre? Oye. Hoy tengo cosas muy buenas. Ah, oye, Dick, espera. No, 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 no. Una recompensa. No, 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 no. No, 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 no. Bien, a la cabeza. 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 Bien. 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 Bien, a la cabeza. 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 Ah, maldita sea, se quemó el fusible. Bien, a la cabeza. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Ah, sin gasolina, por supuesto. Supongo que no hay energía. Espera, no, no es por aquí. Abajo. Hay que recargar. Todo se usa. No, no es por aquí. Un envase de combustible. Listo. Tenemos luces verdes, esas siempre son buenas. Supongo que no. Mierda, camino equivocado. Si. Mierda, camino. Mierda, camino. ¿Qué pasa? No, dirección equivocada. 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 ¡Sí, árbame en el infierno! ¡Sí, árbame en el infierno! Aquí vamos. Espera, no, no es por aquí. ¡Sí, árbame en el infierno! 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 ¡Suscríbete! ¡Sí, árbame en el infierno! ¡Sí, árbame en el infierno! ¡Sí, árbame en el infierno! ¡Sí, árbame en el infierno!